Hola, bienvenidos a otro video. Vamos a estar realizando el patrón básico en la talla 4XL. Recuerda, primero hay que tomar las medidas de nuestra mascota o bien te puedes guiar en la tabla de medidas. También en nuestro canal ya tenemos el video de cómo tomar las medidas directamente hacia nuestra mascota. Vamos a comenzar con lo que sería la medida de cuello. Serían 49 centímetros, la medida de pecho 75, el largo 59 centímetros y lo que sería la bajada de hombro 9 y el centímetro por lado para la manga 4.5. Vamos a pasar a dividir las medidas de la siguiente forma. A la medida de cuello la vamos a dividir entre 2. El resultado nos va a dar 24.5 centímetros. A este mismo resultado lo vamos a dividir en 3 partes. Nos daría 8 centímetros. Vamos a estar utilizando una de esta parte y las otras 2 las vamos a sumar para que nos dé 16 centímetros. Ahora, para la parte de pecho nuevamente igual dividimos entre 2. Van a ser 37.5 centímetros. El largo así se va a quedar, 59 centímetros. La bajada de hombro van a ser 9 centímetros y el centímetro para la manga van a ser de 4.5. Vamos a comenzar con nuestro patrón. Recuerda, vamos a iniciar de esta parte de nuestro papel marcando primero lo que sería el largo de espalda, 59 centímetros. Pasaremos a marcar la mitad de pecho en la parte de arriba y tanto de esta parte hacia abajo, 37.5 centímetros. Pasaremos a marcar la mitad de pecho en la parte de arriba y tanto de esta parte de arriba. Hacia abajo marcamos lo que fue las dos partes que serían 16 centímetros. Ahora de la parte de abajo hacia arriba marcamos la otra parte que fue de 8 centímetros. Pasamos a medir entre estos dos puntos para sacar la mitad. Sacamos esta línea y aquí bajamos también la línea de atrás para tener la referencia de hasta donde nos llega el largo. Pasaré a sacar la abertura de lo que es el cuello. Aquí dependerá qué tan abierto o corto quieres que quede. Yo le voy a estar dando 6 centímetros y en la parte de abajo le estaré dando 4. Recuerda que si no quieres que le quede tan corto hay que ampliar un poco lo que sería la medida del largo para que al momento de disminuir nos quede a la altura de silla. Ahora pasaré a unir con ayuda de la regla en curva. Ahora volvemos sobre esta línea y aquí vamos a marcar lo que sería la bajada de hombro que van a ser 9 centímetros. Teniendo este punto volvemos a medir y vamos a medir lo que sería la mitad de cuello que fueron 24.5 centímetros. Volvemos a medir ahora entre estos dos puntos para sacar la mitad. De este punto que tenemos tanto la parte hacia arriba como la parte hacia abajo vamos a medir lo que sería el centímetro por lado. Que serían 4.5 hacia abajo y 4.5 hacia arriba. Y en este punto de arriba nada más le vamos a dar de un centímetro a un y medio para darle un espacio. Pasamos a marcar estos puntos de la siguiente manera. Ya tendríamos la parte de la manga. Ahora nos falta completar la parte de atrás. Aquí vamos a bajar unos centímetros. Igual aquí dependerá a qué altura quieres que le llegue la parte del suéter. Yo aquí le doy 10 centímetros para empezar a realizar la curva. Esta curva la puedo unir directamente hacia esta mitad que marcamos de esta línea o bien dejarla más o menos a esta altura para posteriormente unirla con la parte de abajo. Ya que igual en esta parte de abajo le doy una curvatura. Ya tendríamos nuestro molde. La parte de arriba será siempre nuestro doblez de tela. Lo marcamos con X. Y esta sería la talla en 4XL. Pasaremos a recortar. Vamos a sacar la parte de la manga. Medimos desde este punto. Hacia este podemos medir únicamente. O bien podemos medir toda la circunferencia. Pero vamos a estar utilizando la mitad de esta medida. En un papel pasamos esta mitad. Y ahora de la parte de arriba hacia abajo vamos a marcar lo que sería el largo de la manga. Aquí depende de qué tan largo o corto quieres que quede. Le estaré dando 10 centímetros y haremos una disminución de aproximadamente 3 centímetros. Vamos a unir de esta forma recordando que también en la parte de arriba vamos a hacer una disminución de 1 centímetro. Para pasar a curviar este punto. Y en la parte de abajo que igual disminuimos vamos a disminuir hacia adentro. Recordando que la parte de arriba va a ser la unión directamente hacia la manga. Y esta parte de abajo va a ser para que el puño no quede tan ancho. Yo le estaré dando de unos 3 a 4 centímetros aproximadamente. Nuevamente unimos. Puedes dejarle al mismo molde el centímetro para lo que sería un dobladillo en la parte de abajo. O bien del lado costado o bien el centímetro para el margen de costura. En el caso de la manga nuestro doblez de tela quedará a un costado de este costado del lado izquierdo. Lo marcamos con unas X. Pasaremos a recortar. Es así como tendríamos ya listo nuestro molde en la talla 4XL. Espero que te haya gustado este video. No olvides darle un like. Si tienes alguna duda dejarnos un comentario ya sea aquí abajo o en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.